Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido mucho para el Mayo Sci-Fi y cada vez que he preguntado por algunas sugerencias sobre temática para este Mayo la mayoría de sugerencias han sido distopías y tengo que deciros que estoy un poco cansada de ellas por lo que tengo bastantes distopías pendientes por leer en casa y que no he leído porque los últimos años como que me he saturado un poco pero veo que es una temática, un subgénero que os gusta mucho así que os voy a hablar de las 10 distopías que tengo pendientes por leer que creo que son bastante interesantes y que no son las típicas que ya hemos leído la mayoría que llevamos un tiempo en la ciencia ficción o sea, no os voy a hablar de Farenge 451, de 1984, de Un mundo feliz del Cuento de la Criada, de La Naranja Mecánica, de V de Vendetta, del Señor de las Moscas no os voy a hablar de esos, ¿vale? Bueno, ya os los he nombrado y me imagino que esos los tendréis pendientes si no lo habéis leído porque en la mayoría de tops aparecen antes de empezar recordaros que Victoria in Spirit este año está haciendo el reto de las distopías, utopías, ucronías, creo que el reto está sobre varios subgéneros de la ciencia ficción entonces si tenéis curiosidad seguramente en su canal pues haya más recomendaciones sobre estos subgéneros, ¿vale? Empiezo por tres novelas que no tengo en físico pero que tengo pendientes para leer La primera es Oryx y Craig que es, si no estoy equivocada, trilogía de Margaret Atwood es una distopía en la que podemos encontrar que pues se generan animales a través de la genética modificada y pues se crean estos animales como para coger órganos, para trasplantar a humanos entonces creo que los humanos son una mezcla híbridos de diferentes animales por lo que he podido leer una cosa extraña es una novela que está bastante recomendada dentro de las distopías y Margaret Atwood la verdad es que tiene bastante ojo con este tema sigo con la biología de Octavia Butler de La parábola del sembrador que por una parte tengo muchísimas ganas de leer pero por otra me da bastante miedo porque siento que va a ser una distopía demasiado acercada a la realidad y por las reseñas que he podido leer sobre ella pues es una historia bastante dura y que toca bastante, te hace sufrir, ¿no? y bueno pues aquí también vamos a ver como un futuro bastante inmediato en el que hay escasez de agua, superpoblación bueno, cosas que nos suenan bastante por eso digo que es una distopía bastante acercada a la realidad y que me da un poco de miedito pero la tengo muy pendiente después tengo una antología de Anasta Lobinets que la han editado en catalán en castellano está súper descatalogada y espero que la editen en castellano en algún momento y es La glándula de Ícaro pues son relatos cortos y todos tienen que ver un poco con distopías y la decadencia del ser humano y ahora ya os traigo siete de las que tengo en físico por leer la primera es Voz de Christina Daltscher esta obra la tengo pendiente desde hace mucho Mundo Forbit, por ejemplo, Nelly la ha leído y pues me ha estado hablando cosas bien, cosas mal pero me apetece leerla para tener mi propia impresión y bueno, básicamente es pues en un mundo futuro pues las mujeres tienen limitado las palabras que pueden decir durante el día solo pueden decir cien palabras al día vamos, una dictadura total hacia las mujeres y bueno, pues hasta ahí puedo leer no he querido saber más del libro y me parece una premisa bastante interesante forma aparte un poco de unas cuantas novelas que salieron pues creo que desde el boom de la serie del cuento de la criada pues salieron varias distopías feministas sobre diferentes tipos por ejemplo esta de Power El año de gracia de Kim Lillet también, esa la tengo pendiente y bueno, son de ese estilo seguimos con Isiguro y Nunca me abandones de esta tengo que decir que aunque no he leído el libro sí que he visto la adaptación y bueno, la ponen no sé por qué, a veces la ponen como utopía pero para mí es una distopía en toda regla y bueno, tiene que ver un poco con la genética la reeducación de la sociedad y mantenernos a todos un poco así ataditos hasta ahí lo dejo Battle Royale de Koushun Takami creo que lo he dicho bien de esta también me conozco bastante la adaptación me encanta, me flipa y bueno, pues aquí vamos a ver también una sociedad futura en la que hay superpoblación y entonces para hacer un poco de limpieza pues cada año mandan a un grupo de alumnos de diferentes clases a una batalla final les sueltan en una isla y tienen que sobrevivir y solo puede quedar uno muy chachi todo, muy divertido las distopías después tengo un tocho de Stephen King que sé que me va a flipar que es uno de los libros de Stephen King que más ganas tengo de leer pero es que mirad, mirad esto os hablo de Apocalipsis, ¿vale? bueno, aquí nos vamos a encontrar un virus gripal que dices bueno, esto que tiene que ver con distopía pues es que es un virus impuesto creado artificialmente por, pues bueno por un señor que un líder que pues tiene así pinta de dictador y la quiere liar parda, ¿no? entonces bueno es el viaje un poco de varios personajes en este momento de Apocalipsis tiene una pintaza que flipas pero es que mirad el tocho si lo habéis leído contadme qué os ha parecido y si merece la pena embarcarme en esta lectura el siguiente del que os voy a hablar también es un referente dentro de las distopías del género y os hablo de la carretera de Cornham McCarthy aquí pues ha habido guerra una guerra nuclear está el mundo destrozado y entonces vamos a seguir el viaje de un padre y un hijo pues recorriendo una zona intentando sobrevivir a esta situación en los 90 P.D. James una escritora especializada más en libros de misterio escribió una obra de ciencia ficción llamada Hijos de hombres que también ha sido adaptada a cine por Cuarón una adaptación bueno no he leído la novela sí que he visto la adaptación la película me flipa me encanta y por eso quería leer la novela para tener la referencia de la historia original y bueno pues si conocéis un poco la historia se habla de un futuro en el que pues hay infertilidad en el mundo y bueno que alguien traiga que alguien se quede embarazado es todo un acontecimiento y pues pues bueno pasan cosas ¿vale? ya os digo que la película me flipa y tengo muchas ganas de leer la novela y por último la que se considera la primera obra o el antecedente de las distopías clásicas escrita en 1919 por un ruso llamado Yegeni Zamyatin os hablo de nosotros ¿vale? este libro lo conseguí gracias a Niki de hecho bueno se lo iba a llevar ella y al final me lo regaló te lo agradezco muchísimo y de todos los libros de los que os he hablado este realmente es el que más ganas tengo de leer y seguramente sea el que antes lea os voy a leer la sinopsis ¿vale? porque es que hay una mezcla aquí de historia que flipas en colores os leo no me gusta leer sinopsis pero es que esta de verdad merece la pena en la ciudad de cristal y acero del estado único separada por un muro del mundo salvaje la vida transcurre sometida a la inflexible autoridad del bienhechor los hombres número trabajan con horarios fijos siempre a la vista de todos sin vida privada el yo ha dejado lugar al nosotros el narrador de este diario íntimo D-503 es el constructor de una nave interestelar que deberá llevar al universo el bienaventurado yugo de la razón pero se enamora el amor equivale a la rebelión y el instinto sexual al deseo de libertad aunque tras estirparle a D-503 el ganglio cráneano de la fantasía el estado sedentario entrópico salga victorioso de la conspiración allende sus muros siguen los hombres nómadas llenos de energía que generarán nuevos insurrectos no existe ni jamás existirá la última revolución muchos lectores al leer nosotros escrita entre 1919 y 1921 prohibida oficialmente hasta 1988 en la URSS comprobarán como se anticipa magistralmente a todas las novelas posteriores sobre utopías totalitarias sobre todo la de Orwell de 1984 no sé por qué en esta sinopsis dicen utopía cuando es una distopía en toda regla pero bueno bueno espero que os hayan gustado las recomendaciones y mis propios pendientes contadme si habéis leído alguna de las que os he nombrado para pues incluirla en esa lista de prioridad o decir pues no merece tanto la pena la dejo un poco para después porque hay muchos pendientes en la vida espero que os haya gustado el vídeo si queréis que haga un vídeo sobre utopías que hay poquitas pero a ver las haylas pues dejádmelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo adiós